Seguimos avanzando como una ciudad cardioprotegida. Es muy importante la labor que se está desarrollando y sobre todo que todos los cartageneros conozcamos en qué puntos de todo el municipio se encuentran los desfibriladores y que también sepamos hacer uso porque de esa rápida intervención se pueden salvar muchas vidas. Depende de que se salven muchas vidas. De hecho, ya han sido utilizados y se han salvado vidas en nuestro municipio. Y precisamente comenzamos con una línea nueva que incorporamos a los ya existentes que lo tenemos en los colegios, en todas las instalaciones deportivas, en diferentes plazas públicas del municipio, que es en los locales sociales. Con este nuevo desfibrilador que hemos instalado en el local social de Los Dolores comenzamos la nueva instalación en otros 10 centros importantes también donde van a recibir la formación y también se va a poder usar, como digo, en el momento de que sea necesario. Yo quiero felicitar a Antonio Pastor y a todo su equipo por la gran labor que se está desarrollando. Ya son 130 más 8 que vamos a instalar también en 8 coches de policía. Y también, por supuesto, a la presidenta de la Junta del Final, que sin duda ha estado solicitando estos recursos y estas herramientas para salvar las vidas de sus vecinos. E insisto, lo más importante es que todos los cartageneros sepamos dónde se encuentran para en el momento que sea necesario utilizarlo. No perder ni un segundo en cogerlo y en actuar. Con el apoyo siempre municipal y de ellas, de toda su corporación, que vienen trabajando y seguimos trabajando en la misma línea, que es de ir dotando a Cartagena cada vez más de armas para que el ciudadano en un momento determinado pueda reaccionar. Ahora, los desfibriladores, la política es fundamental que estén las 24 horas en funcionamiento para que en cualquier momento se puedan utilizar. Y además tenemos una herramienta estupenda, que es que en el callejero municipal, ahora mismo cualquier ciudadano puede entrar y ver los desfibriladores que hay en todos los sitios y además en un logo rojo están los desfibriladores de 24 horas. Para saber si es por la noche, simplemente toca y con el Google puede llegar perfectamente al sitio. Además, aparte de todo, sale la fotografía del sitio donde está. El objetivo es optimizar los recursos que tenemos y además que todo el ciudadano pueda llegar. Es decir, cualquier persona coge el desfibrilador e intentará en cualquier momento ponerlo lo más cerca posible. Hay dos sistemas. Hay que formarse, hay que formar a toda la población, pero si tú no estás formado y hay un problema, coge el desfibrilador y llévalo al sitio. Y si no sabes nada, ábrelo. Y si no sabes nada, dale al botón. Ya te irá guiando. Es mejor hacer eso que no hacer nada. Siempre estarás haciendo algo. Y si te dice que le des el choque, le estás salvando la vida, sin saber nada. Que ya sabiendo, pues mucho mejor para hacer la RCP. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces cuando se salva una vida, entra en el hospital, entra en otro círculo y es muy difícil saber cuándo se ha actuado, cuándo no se ha actuado. Ahora con la policía sí vamos a tener, porque cada acto que hagan ellos, vamos a quedar reflejados. Pero ya hay constancia de dos o tres actos en los cuales se ha salvado la vida utilizando un desfibrilador municipal. Se van a instalar ahora en los coches de policía, que es una novedad, que en muy pocas ciudades de España, porque el problema no es colocar un coche con un desfibrilador. El problema es formar a esa policía para que sepa lo que tiene que hacer en cada momento. Gracias. 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 Gracias.